Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión les traigo una revisión de los productos que me envió Boom Pretty. Voy a comenzar con estos dos esmaltes que hacen un contraste muy bonito, como pueden ver, son de abón y son de una calidad muy buena. Voy a estampar con esta plaquita de Nicole Diary, la 076, que me estuvieron enviando. Y como ven, está hermosísima, estoy súper enamorada de esta placa. Vamos a retirar el fin y vamos a comenzar a estampar. Estoy como loca, de verdad, por utilizar esta placa. Aquí voy a comenzar con el mismo color brownie que esmalté una de mis uñas. Y voy a estampar por partes, así como quien no quiere la cosa, solo por lugares, que quede como manchas, por distintos lugares, indiferentemente de la posición, no importa. En cualquier orden. Y así, incluso con lo que sobra de una estampa, digamos, puedo hacer otra y así. Como estas imágenes son así, regulares, podemos jugar mucho con ellas. Esta la voy a aplicar de la misma forma, tratando de encimar, pero sin tapar lo que estampeé al principio. Y así vamos agregando diferentes imágenes y con diferentes colores, pero que vayan siempre en una misma, como la familia de colores, ¿verdad? Para que no se nos pierda el estilo. Ahora voy a estampar con negro estas que están un poco más finas. De esta forma, igual, así, irregularmente, sin ningún orden. Y así nos va quedando lo que es este diseño, que la verdad sí tenía muchas ganas de utilizar esta placa porque me encanta. A mí me encantan estos tipos de decoraciones abstractas que no tienen ninguna forma definida. Y, pues, como ven, queda hermosísimo. No sé ustedes qué opinen, me lo pueden dejar en sus comentarios. Y voy a estampar por último con este color dorado, que es un dorado muy clarito. Para dar solamente como un poquito de brillo. Y de esta forma lo hacemos en todas las uñas. Como ven, queda hermoso. Estoy súper enamorada del resultado. Y voy a acabar, como siempre, con la capita de brillo, que estoy utilizando la de Essica. Y así sería como nos va quedando ya nuestro diseño. Como ven, está hermoso. Dejaré los links en la cajita de información de la placa y de BonPretty. Y mi código de descuento, que por supuesto está en pantalla, con un 10% de descuento. Gracias.